La Comisión Nacional del Agua rehusó informar si intervendrá en Sabinas, donde se requiere habilitar una presa como Rompepicos para frenar las fuertes avenidas de agua que inundan las colonias de Sabinas. Hugo Martínez, director de la dependencia, mandó a Gilda Martínez, encargada de comunicación social, a decir que no podía atender a RSG por la veda electoral. Estamos en la Comisión Nacional del Agua donde tratamos de entrevistar al director Hugo Martínez para que nos informara sobre una presa Rompepicos que se requiere en Sabinas para evitar inundaciones, pero la señorita encargada de comunicación social nos informó que el funcionario no nos puede atender debido a la veda electoral. Nosotros le comentamos que es muy importante pues esta solución que se requiere en el área de Sabinas para evitar precisamente las inundaciones y bueno pues la Comisión Nacional del Agua nos está negando información amparado en esa presunta veda electoral. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias.